You are blessed, you've been lucky, I wish I got you last time Me enfrento a lo que sea, sea marea o viento Lucho contra lo que venga, no conozco el escarmiento No conozco el arrepentimiento, ni la cobardía Yo no pido perdón, si lo hice es porque quería Te jodes, como tú hay varios millones, no hay temblores Yo le echo un par de cojones, me da igual si eres veterano Si usas autotune te mando al carajo, igual que mando a tus canciones Juntos maricas, esto no se hace por la pasta Ocho años en esto y solo he conseguido dolor de garganta Enseño en la calle aunque hagan 50 grados fuera El canuto le da el play y hacemos temblar a la cena Toñacos de mierda, dais vergüenza ajena He cantado igual paséis que pa' un par de centenas Me enfrento a los rockeros puristas de mi pueblo Antes de hablar conmigo el fanatismo tenéis que perderlo Y no les digo a todos, solo a versionistas de los huevos Que dicen de hacerlo real y republicanos son mis versos Más rojos que yo, solo estatuolete Te encontraste con el lote y te dejó hecho un donete Me diste de coraje, ¿qué coño dices tú? Si pa' dirigirme las palabras te has bebido todo el vermú El otro día te encontré tirao en el vertedero Fueron Paco el labio y el chico basura los que te dejaron por los suelos Te dejaron por los suelos, hijo de puta Por los suelos Niñatos, esto es el coraje, enfrentarse a la muerte sin esconderse detrás y frases Yo soy Marcos, guerra navarro y amadme guinco del rap hardcore Soy el emisario Soy el emisario Soy el emisario Y quien se meta con mi crew, ya quemo la casa Me da igual si entre la cena, Galaroza, Sevilla o Alcanza Tus temáticas estándares sobre droga, me cansan Te degollo en la puta plaza del pueblo si hace falta Ni a dos pagafantas, no me dejo la garganta Pa' que venga un gilipollas a rirse en mi puta cara ni en mi espalda Te falta coraje, te metes con nosotros y nos saludas por la calle Lo mismo le digo al manes, bucle se disolvió Te metiste con la crius campo y te tiramos por el váter No hay debate, soy masacre Yo y una castana hacemos algo útil con tu mierda De guitarra se me suben a las barbas y no saben lo que hacen Soy un equizofrénico mentalmente inestable Nos aconsejaría el tocarme los cojones Allá vosotros Yo ya avisé a los traidores Tengo la valentía y la osadía de decirlo Al que intente frenarme Tendré que partirlo, acabará cortado He partido en pedacitos, tu estilo es más estafa que la reconstrucción del castillo Hay quien no comprende, pues no atiende y se pierde Yo soy un andaluz y voy armado hasta los dientes Decidme ahora, gilipollas, que es lo que se siente Cuando es el perro manso, al que puta es el que te muerde Cuando es el perro manso, al que puta es el que te muerde Niñados, esto es el coraje, enfrentarse a la muerte Sin esconderse, trate y frate, yo soy Marcos Guerra Navarro, llamadme guinco del rap hardcore Soy el emisario Soy el emisario Soy el emisario